no pasaron ni 24 horas de que Moyano anunció que se iba del club atlético independiente que no se postulaba en las próximas elecciones Juan José Cerrizuela tomó una decisión hoy en la práctica de Independiente que fue no contar en el próximo partido en el arco con Sebastián Sosa lo que veníamos pidiendo todos los hinchas lo plasmó en la decisión en el día de hoy Juan José Cerrizuela que va a ser el de Tinterino con ayuda de Leonel del Toti Ríos ambos campeones con Independiente en la apertura 2002 no sé si lo recuerdan, algunos lo recordarán, algunos no los jóvenes seguramente no lo recuerden la decisión es que Sosa este partido no participe ¿Qué ocurrió? Sosa se fue muy enojado de entrenamiento a partir de la decisión de Juan José Cerrizuela al comunicarle esta noticia ¿Qué le dijeron a los medios? que se fue con una molestia muscular y que se iba a hacer... en realidad es mentira lo que le dijeron a los medios eso es una absoluta mentira Sosa se fue enojado del entrenamiento y el próximo partido lo reemplazará Milton Álvarez otros que se reincorporarán en el próximo partido son Juan Manuel Linsanralde, Lucas Rodríguez, Damián Batagini, Leandro Fernández y Facundo Ferreira que por ahora parece que no llega en caso de que no llegue lo va a estar reemplazando Venegas o sea Venegas va a ir en el lugar de Facundo Ferreira otro que va a estar parado es Iván Marcones por 10 días porque el cuerpo técnico cree que le falta un poco de rodaje así que seguramente en los próximos dos partidos no juegue Iván Marcones por lo tanto la formación de Independiente para el próximo lunes es Milton Álvarez al arco Vigo de 4 los dos centrales serían Barreto y Zaurralde por izquierda Lucas Rodríguez el doble 5 con Hachen y Romero Damián Batagini por derecha Pozo por izquierda y los dos delanteros Leandro Fernández y acá está la duda que no sabemos qué va a pasar hasta el lunes o Ferreira o Venegas uno de ellos dos será es la única duda que tiene por el momento Juan José Cisrizuela recuerden lunes 21 a 30 horas 21 a 30 horas en el cementerio de los elefantes perdón por favor cómo se me entraba la lengua lunes 21 a 30 horas cementerio de los elefantes ante Colón de Santa Fe juega Independiente y no participará del encuentro Sebastián Sosa esa es la noticia del día en Independiente no salimos de un quilombo aparece uno nuevo pero creo que las últimas dos noticias que por lo menos me tocó anunciar a mí son las mejores que dije en meses porque la verdad que venía pidiendo la salida de Moyano y se fue y venía pidiendo la salida de Sosa y el próximo partido no juega yo para mí no vuelve a jugar Sosa en Independiente para mí y ojalá se dé y o sea esto si bien es un rumor no lo dijo ningún medio ni nada por el estilo se está barajando en Chile en el Everton de Viña del Mar contratar a Sosa pero está muy pero muy verde la noticia igual es un rumor que salió en Chile y no salieron de los medios de acá es un rumor de Chile y no salieron de los medios de acá por lo tanto no puedo confirmar al 100% que esto vaya a ocurrir pero suena que Sosa vaya al Everton de Chile creo que no hay ninguna otra novedad si llegamos a Falcioni firma mañana seguramente o en los próximos días estará metiendo el gancho faltan detalles faltan detalles y nada más con lo de Falcioni yo no sé si va a firmar mañana la mayoría sí que va a firmar mañana yo lo dudo yo creo que va a firmar una vez finalizó el partido contra Colón de Santa Fe nada más por decir nos vemos suscríbanse denle like que me ayudan un montón y nos vemos en un próximo video con noticias lindas como la que les acabo de informar chau chau